de la ciudad de Amatitlán. Vea usted la cantidad de casquillos que quedaron esparcidos a las afueras de una tienda, la tienda San Antonio, que fue escenario esta noche de un intenso dioteo. La información que hemos podido recabar a esta hora de la noche, Pablo, es que se trata del ataque armado en contra de algunas personas que se encontraban precisamente en este lugar, aparentemente ingiriendo bebidas alcohólicas. La información que se tiene es que esto fue precisamente aprovechado por delincuentes, quienes posiblemente ya los habían controlado, los habían vigilado y aprovecharon al momento justo para poder atacarlos. Se tiene información, Pablo, que los delincuentes, para poder despistarlos, quemaron unas ametralladoras y aprovecharon ese ruido para emprenderla a balazos. Vea usted más de 35 indicios balísticos en este lugar. Se ha confirmado esta noche el fallecimiento de la persona que usted tiene en pantalla, un hombre identificado como José Mario, que estaba, pues, le digo, ingiriendo bebidas alcohólicas en el interior de esta tienda. A él lo acompañaba otro hombre, identificado como Humberto. Fue ingresado grave por bomberos voluntarios a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán. Mientras que una tercera persona se informa que fue alcanzada por las balas. Se trata del tendero, el encargado de esta tienda, que no fue identificado tampoco, o al menos no ha sido identificado a esta hora de la noche, pero que ya se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Nacional de Amatitlán. Esto ocurre precisamente en un sector de la colonia González, en el sector B de la colonia González, en el municipio de Amatitlán. A esta hora de la noche, Pablo y Trevidente, ya el Ministerio Público está terminando precisamente de recabar y de embalar todas estas evidencias. Por supuesto, todo un trabajo que está en este lugar. Importante mencionar que justo en la vivienda de la esquina, de la esquina opuesta, hay algunas cámaras de videovigilancia. Esta, por ejemplo, está apuntando al lado contrario, pero hay otra en el otro extremo de la pestaña que precisamente pudo haber captado algún movimiento que pueda ayudar a las autoridades a determinar qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables. Ahí tenemos esa cámara de seguridad que si está funcionando podría aportar evidencia valiosa. Así que es parte de lo que ha ocurrido en los últimos minutos. Le digo, esto sucede en la tienda San Antonio, ubicada en la colonia González, en el municipio de Amatitlán. Imágenes y detalles de la unidad móvil de T13 Noticias. Pablo, regresamos a Estudio Central. Buenas noches. Qué lamentable lo ocurrido en este sector de Amatitlán. La cobertura por parte de José Martínez, que rápidamente se moviliza hacia ese municipio. Ya ha observado usted también esas lamentables imágenes, un baño de sangre en ese lugar. Especial agradecimiento también al periodista Josué Orozco por la información y también por las imágenes proporcionadas a T13 Noticias. Imágenes en exclusiva que usted está observando, tal y como José Martínez lo indicaba, en las afueras de esa tienda ubicada en la colonia González, en el municipio de Amatitlán, es donde ocurre este ataque armado. El área ya debidamente acordonada. Ya también observamos a los fiscales del Ministerio Público que han llegado para recabar las evidencias, tal y como indicaba José, al menos 12 casquillos de arma de fuego en la escena del crimen. Es lamentable una jornada de viernes marcada por accidentes de tránsito y por ataques armados. En este caso, actualización T13 desde Amatitlán.